Así empezaba mi 2022 pidiendo el deseo de enamorar. Viaje a Ushuaia a grabar una publi y no pensé que iba a llegar este ser del bien. Mi golfista favorito. Amo el amor que se tiene con la reina. Aunque me dejen afuera garcas. Chin chin por nosotros. ¿Qué haces señor? Momento épico. Pistime. Te amo Kuki. Pistime. 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 Gracias.